Mirando hacia arriba, arriba, salemos la herida, vida Siempre hay un mañana, pa' gozar la vida Mirando hacia arriba, arriba, salemos la herida, vida Siempre hay un mañana, disfruta mientras vivas Arriba, arriba, gozando vamos bailando Arriba, arriba, lanza tus penas al viento Arriba, arriba, cantando voy olvidando Ué, ué, ey, ey, ey Mirando hacia arriba, arriba, salemos la herida, vida Siempre hay un mañana, pa' gozar la vida Mirando hacia arriba, arriba, salemos la herida, vida Siempre hay un mañana, disfruta mientras vivas Arriba, arriba, salemos la herida, communities Una vez más, cambie la herida, vida